Bienvenidos mis amores, muchísimas gracias por estar nuevamente en nuestro canal de YouTube que es un canal tuyo, que es mío, es para compartir, para decir que te gusta, que no y me han preguntado mucho acerca de las pestañas postizas a mí me encantan y hoy quiero compartir muchos de los secretos con ustedes de la aplicación, del cuidado, cuando sí, cuando no así es que se va a poner esto buenísimo para tener unos ojitos pispiretos ¡Bienvenidos! Esto es Verdaderamente Brenda ¿Qué necesitamos para poder tener nuestro kit listo para nuestras pestañas? Vas a necesitar un espejo con luz, vas a necesitar unas pinzas de la ceja vas a necesitar también un pegamento de pestañas y las pestañas que sean de tu elección o de tu preferencia Muy bien, hay muchos rímeles o máscaras de pestañas en el mercado y yo tengo una favorita la de Chanel, que cada ojo es diferente, cada persona le funciona diferente un rímel o no y tengo esta que también es muy económica pero también es muy buena, se las recomiendo estas son las dos que yo uso y lo primero que hago es, hay muchos tips, pero ya una vez que delineé el ojo y demás, y además sobre todo si es la primera vez que te vas a aplicar pestañas postizas bueno, lo que hago es tratar de, como lo hacen los expertos maquillistas, levantas un poquito el ojo ves hacia abajo y vas a empezar a aplicar la máscara de pestañas desde la raíz hasta arriba esto es, ya después de que las enchinaste, después de que usaste un buen enchinador de pestañas como en este caso les voy a mostrar el que a mí me gusta, este que está padrísimo es este, este que está aquí, y lo pueden encontrar en Sephora ya una vez que hice eso y se seca un poquito, utilizo el otro porque utilizo este porque esta máscara de pestañas está chiquito el cepillito entonces como mi ojo es muy pequeño, bueno esto me ayuda a poner rímel desde la base para que se puedan levantar, siempre busca un rímel que te levante la pestaña y luego aplico el otro, este rímel que está aquí y vamos a ponerlo ahora sí únicamente en las puntas de la pestaña para que se levante perfecto la pestaña y el ojo se vea más grande, más bonito y más expresivo si te pasa como en este caso como a mí, que se te corrió o te manchaste un poquito el ojo bueno, puedes utilizar un cotonete para limpiar ese ojo que te quedó ahí lo manchadito ok, puedes utilizar un cotonete, en este caso igual ya lo limpié con el dedo y tener siempre muy en cuenta que hay que tener preparadas nuestras esponjitas porque estas nos ayudan muchísimo para cualquier cosa como las que están aquí ok, una vez que enchinaste la pestaña, que aplicaste un poquito de máscara de pestañas y demás lo siguiente es buscar la pestaña para el tipo de ocasión primeramente, pues si es muy de día no te vas a poner así una pestaña que parezca de muñecas ni toda falsa busca lo más natural posible que se vea tu ojo y sobre todo lo más sencillo o más bien lo más natural hay pestañas que son pestañas de naturales, o sea que son de cabello humano o de mí, que le llaman y las puedes encontrar en el mercado dependiendo el gusto, el tamaño, hasta donde lo quieres si tu ojo es muy pequeño, como en mi caso, no me aplico pestañas muy grandes porque entonces eso hace muy pesado el ojo, entonces busco pestañas más o menos estas las usaría como para algo normal, algo de día estas son pestañas naturales y ahorita te voy a explicar el cuidado que hay que tener ok, también existen otras que son mucho más tupidas y que no son naturales estas son más tupiditas, estas las puedes usar para la noche ok, y también existen otras más como estas que tengo aquí que son ya más para show o si tienes un evento ya en la noche, de un antro o una fiesta que ya, pues estas están así como más larguitas y estas las puedes aplicar perfecto, bueno voy a poner estas, voy a aplicar estas de aquí para que se vea el cambio, no, vamos a aplicar las naturales, ok, estas naturales yo lo que hago es que levanto la pestaña desde la puntita aquí y le voy jalando ok, aquí la tengo y después yo le tienes que medir más o menos la distancia nunca apliques una pestaña desde el lagrimal porque lo que vas a hacer es que te va a picar el ojo te va a dar comezón y se te va a despegar, etc bueno, entonces, ya que tienes aquí la pestaña con unas tijeritas, X le vas a cortar según el tamaño de tu ojo no te la puedes poner completa porque te repito, si la aplicas completa lo que va a pasar es que va a empezar desde la raíz hasta acá y te va a lastimar el lagrimal, entonces vamos a cortar nuestra pestaña con unas tijeritas o este, con lo que tengas ahí, según, en mi caso yo le quito como tres, tres cabellitos o cuatro más o menos dependiendo, eso es lo que yo le quito para podérmelas aplicar ok, ya la tenemos aquí cortada, mi pestaña aquí está, por si la pueden ver exactamente y ahora lo que sigue es buscarte un buen pegamento de pestañas casi la mayoría utiliza dúo, a mí me gusta este porque me dura mucho más la pestaña y si tengo algún evento o X, no se me está despegue y despegue y en el caso del dúo, en mi caso muy particular, pues siempre se me está como despegando entonces me gusta este, este que está aquí, este pegamento de pestañas y lo que vamos a hacer es aplicar, no mucho, no poquito, hay blanco, hay transparente, hay negro a mí me gusta que sea negro porque el transparente de pronto o el blanco no queda del todo bien lo que yo hago es ponerme primero en mi mano para después, ajá, ya no la voy a apretar aquí si no va a salir mucho, sino de lo que tengo aquí, de lo que tengo aquí en mi dedito voy a agarrar y voy a ponerle de esta forma a la pestaña exactamente, voy agarrando de aquí, no mucho, no poquito, como les explico ahí está más o menos, ya le puse el pegamento ahí está, yo lo que hago es que le voy a dar forma igual para no batallar, para ponerme, le hago como un pequeño doblez aquí y luego agarro mis tijeras, mis tijeras, perdón, mis pinzas de la ceja y después con mi espejo de aumento, digo yo me las puedo poner hasta sin ver pero después, si es tu primera vez te explico vamos a ponerla de la punta, ajá, hacia acá primeramente empezando por la punta entonces ya no me va a quedar tan pegada al lagrimal y se ve sumamente natural y de este lado voy a poner una que sería la de show o la más grande para que tomes en cuenta y veas la diferencia de ojo lo vas a tomar y con tus pinzas o bueno, vamos a suponer que no tengo pinzas que es lo más fácil y quieres que sea con la mano bueno, de la misma forma bien pegadito lo vas a pegar desde el final ajá desde el final del ojo hasta el principio y vamos a esperar a que se teque es importante dejar que pegue bien el resistol, el pegamento para que no tengas, que se te esté despegando, etcétera, etcétera pero si te fijas, cambia el ojo y es una cosa pispireta ajá ahora vamos a tomar el delineador de ojos y para que se vea como más natural yo lo que hago es que maquillo por adentro para que no se note ni donde empieza ni donde termina ajá y luego por arriba le vamos a dar otro repasuncillo ajá por cualquier cosa y ahí está ok ahora lo que sigue es un consejo súper práctico y súper padre que la mayoría de los maquillistas lo hacen vas a tomar tu enchinador porque a veces la pestaña es muy pesada entonces vas a tomar tu enchinador vas a meter aquí lo vas a hacer y de la misma forma vas a enchinar tu pestaña junto con la otra pero nada más así un trun así un chirrín chinchun chunchun y listo ves como se abre el ojo y recuerda que también hay pestañas de una por una hay pestañas que ya te van y te aplican y que te duran que son las extensiones de pestañas en lo personal a mí las extensiones de pestañas no me gustan y hay que tener mucho cuidado porque si las jalan, las arrancas y viene junto con tu pestaña y luego es difícil que te vuelvan a salir entonces yo prefiero mejor así las pestañas que son de tira porque también cuando quiero andar muy natural a un estilo muy natural sin que se vea el pestaño loco pues esto está genial ahora sí vamos a pasarle un poquito de límite como decimos con la otra pestaña ¡Tarán! ¡Tan, tan, 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 tan! mira nada más que lindas quedaron las pestañas y ahí tú decides cuál te gusta ahora ¿qué hago con todas las pestañas? yo de pronto tengo así un bolón que digo ¿qué puedo hacer? porque también pues se gasta el dinero y inviertes mucho en tus pestañas y dices bueno ¿qué hago para que las pestañas me duren? el primer consejo que te puedo dar es que una vez que te las quites las pongas aquí si están, si no te pusiste más cara de pestañas, etc. las puedes ponerte las quitas en la noche y las vuelves a poner en su lugar para que den la forma pero si de plano las pusiste como yo ahorita, rímel un consejo buenísimo es ponerlas, aunque sean de plástico, no importa o sea natural o lo que sea las vas a poner en aceite de bebé yo aquí las puse toda la noche te las quitas aquí están en aceite de bebé y te quedan como si fueran nuevas entonces lo que podemos hacer es ya una vez yo lo que hago es que las dejo en el aceite de bebé que aquí lo pueden ver y luego con una pues un kleenex un papel desechable o lo que sea las paso las limpio perfecto y quedan de verdad como si fueran nuevas miren aquí se despega todo el pegamento de la pestaña se limpia muy bien con este aceitito de bebé es muy fácil las dejas reposando toda la noche y te queda la pestaña como si fuera nueva otro consejo como te decía yo era también el el acetona que la vamos a poner aquí que tengo el acetona vamos a hacer para que veas la diferencia de una y de otra pero es una muy buena opción aquí está el acetona la vamos a poner y se supone que aquí debe de ahí está se limpia el poco el acetona pero te repito a mí me gusta más con aceite de bebé ¿por qué? porque el aceite de bebé no te lastima el ojo y en determinado momento si llega a quedar un residuo de esta acetona tienes que tener muchísimo cuidado y recuerda que entre más natural se vea el ojo entre más natural te pongas esa pestañita pues te vas a ver mucho mejor y ya posteriormente ya puedes aplicar tu máscara de pestañas por la parte de abajo ya puedes darle un toquecín ahí y que quede listo y ya puedes maquillar tus ojos como a ti te plazca pero si hace mucho la diferencia el marcar así es que mira que padres consejos para tener esas pestañas postizas y otro consejo muy padre es que para desmaquillar es buenísimo el aceite de coco para que te desmaquilles y además te crezcan esas pestañas espectacular sin gastar tanto pues espero que les haya servido estos consejitos por favor díganle a todo el mundo que aquí estamos que estamos compartiendo secretos de belleza espero verlos muy pronto y gracias por darle like gracias por compartir y gracias por tanto cariño nos vemos en la próxima bye y sobre todo están chulas de bonita